Muy buenos días familia y bienvenidos como siempre y un día más a mi canal de youtube Vamos al vídeo de hoy y os voy a enseñar mi rutina para recuperar después de esos entrenamientos de fuerza y después de esos entrenamientos de correr Os voy a enseñar unos truquitos a la hora de estirar y vamos a hacer una rutina de estiramiento súper completa Empezando desde abajo y acabando a la altura de la cadera Así que no me enrollo más, vamos a por ello También deciros que yo lo hago justo después de entrenar También aprovecho para empezar a hidratarme y empezar a darle comida y bebida al cuerpo Tiene que pasar la ambulancia ahora Así que si os parece empezamos Después de correr llego reventado y lo primero que me apetece es tumbarme en el suelo Así que empezamos estirando, tumbado en el suelo ¡Vamos! Pues una vez ya sentados o hace falta una esterilla o como yo buscáis un césped siempre es mejor hacerlo al aire libre Empezamos con este estiramiento, abrimos bien de pierna Los estiramientos, eso sí, van a durar de unos 20 a 30 segundos Y muy importante, no tienen que doler Sí tenemos que notar como el músculo estira pero no tienen que doler en absoluto Porque podemos provocar o una rotura o cualquier tipo de lesión Empezamos llevando las dos manos hasta nuestro pie Y como veis volcando todo el cuerpo al lado donde estiramos Así mantendremos esa postura Nada de rebotes, nada de eso Movimiento muy suave Buscamos relajarnos y relajar nuestro cuerpo Vamos a estar 20 segundos en el pie derecho Y pasamos 20 segundos al pie izquierdo Si tú llegas aquí, no te preocupes con el tiempo Y con esta rutina irás progresando y te irás saliendo siempre a mejor Volvemos al pie unos 20 a 30 segundos Controlando muy bien la respiración y sin nada de agobios Nos venimos aquí delante también Metemos la cabeza hacia adentro Y así aguantaríamos el mismo tiempo Cerramos ahora una pierna Y nos llevamos las dos manos a nuestra pierna Lo mismo pero hacia el otro lado Seguimos subiendo y vamos a estirar ahora los abruptores Eso que tanto sufro yo en las carreras Y tan importante para mí estirarlos Así que nos ponemos haciendo, como se suele decir, la mariposa Y estiramos muy suavemente Nos podemos aquí hacer un poquito de fuerza hacia abajo Pero muy floja Cuando llegamos de correr, llegamos muy cansados Llegamos tiesos Y hay siempre que estirar muy bien Cuando ese lo tengamos listo Pasamos ahora a glúteos Vamos con el primer ejercicio de glúteos Para ello vamos a estirar una pierna Cruzamos la otra Y el cuerpo lo giramos hacia la pierna que está doblada Me voy a poner de perfil para que lo veáis mejor Tenemos que notar cómo estira aquí Cambiamos de pierna Estiramos la que no va a estirar Cruzamos la que sí va a estirar Y giramos hacia el mismo lado de la pierna que está doblada Me vuelvo a poner de lado para que lo veáis Sacamos pecho Y siempre es muy importante la respiración Así aguantaríamos con cada pierna de 20 a 30 segundos Vamos con el siguiente ejercicio Este se nos da bien a todos que toca tumbarse Nos vamos a tumbar de lado Estamos aquí Siempre espalda recta Vamos a poner esta posición Esta es la pierna que va a estirar Y de aquí nos sujetamos la rodilla por encima Este ejercicio se nota un montón Como estira todo el glúteo Me vuelvo a poner de frente para que me veáis Dos piernas estiradas Cruzamos Y tiramos hacia nosotros Aguantamos de 20 a 30 segundos Y lo mismo pero con la otra pierna Pasamos ahora Ya tenemos toda la parte de atrás estirada Después volveremos a ella Y ahora toca cuádriceps Para ello vamos a hacer uno sentado Y otro de pie El primero Tiramos la pierna hacia atrás Nosotros nos echamos hacia atrás Aquí tener cuidado con la rodilla Y tiramos hacia atrás Tenemos que notar todo el estiramiento De toda esta parte Cambiamos de pierna Y ya estaría por terminados Los ejercicios sentados Toca ponerse de pie Buscarse algo donde apoyarse Y seguimos Pues ahora nos buscamos algo Donde apoyarnos Yo en este caso voy a estirar Con la palmera Y el primer ejercicio que vamos a hacer Es apoyados aquí Con las dos manos Pierna de atrás Muy tensa Y tenemos que intentar llevar La cadera hacia abajo El talón de atrás Siempre apoyado Y seguimos estirando Cambiamos de pierna Ahora vamos a estirar El psoas Y ese músculo Para mí es súper importante Para ello Apoyamos la rodilla En el suelo Abrimos esta pierna Y lo mismo Buscar que la cadera Intente tocar el suelo No me vale hacer esto Tenemos de aquí Intentar bajar La cadera Lo mismo Pero con la otra pierna Ya nos quedarían tan solo Dos ejercicios El penúltimo de ello Vamos a estirar Toda la parte interna Del muslo Y para ello Nos abrimos Un poquito de pierna Que estemos cómodos Flexionamos una rodilla Y echamos el cuerpo Hacia ese lado Todo esto Tenemos que notar Como estira Lo mismo Pero para el otro lado Y nada familia Para terminar Vamos a quedarnos En esta misma postura Un poquito más cerrado Vamos a estirarnos Coger aire Y lo vamos soltando Poco a poco Eso lo haremos Cinco veces Y terminaríamos Así que nada familia Dejarme Aquí abajo Todo en comentarios Que hacéis vosotros Para estirar Para recuperar Vuestros músculos Después de cada entrenamiento Decidme si os gustan Este tipo de vídeos Si os ayudan a vosotros Y como siempre Gracias por estar ahí Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao!